El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Sin Miedo. Muchos pueden considerar el espacio carcelario como un lugar hostil. Hoy, de la mano de Leandra Acevedo, conoceremos cómo vive una guardia del INPEC y el sinnúmero de historias que se pueden encontrar en un lugar como este. Bienvenidos. Tanto las mujeres como sus derechos han sido vulneradas por una sociedad machista que durante años la subestimó por el simple hecho de ser mujer, soportando tratos inhumanos por parte de sus jefes, con injusticias diariamente en sus hogares y sus trabajos. Situación que motivó la exigencia de una igualdad de derechos. Así, el Estado colombiano en 1957 hizo reformas a la Constitución declarándolas como ciudadanas con participación en el ámbito político. Gracias a esto, entre otras cosas, las mujeres colombianas han sido reconocidas como sujetos con una merecida protección especial. Esta declaración dio paso para que las mujeres tuvieran mayores libertades, por ejemplo, el de poder aspirar a cargos públicos de gran importancia, cargos a los que según la sociedad de aquellas épocas solo podían ejercer los hombres. Hoy en día vemos cómo las mujeres son gerentes de importantes empresas e incluso hacen parte de las Fuerzas Armadas, como son las policías, las suboficiales y las mujeres encargadas de velar por la seguridad y bienestar de las personas de los centros carcelarios. Ser apta física y psicológicamente, soltera y bachiller, de buenos antecedentes morales, personales y familiares, con un gran coeficiente intelectual, una estatura mínima de 1.65 metros, ser mayor de 18 años y menor de 25. Las características de una mujer perfecta, así son las mujeres que hacen parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Leandra es una de ellas. Poder demostrarle a los andinos en general que las personas que trabajamos y que nos dedicamos a este tipo de actividad no somos personas duras, personas malas, somos personas que tenemos una vida, que soñamos, que amamos, que somos solidarias, entonces me defino así, como una persona solidaria, como una persona responsable, muy comprometida con mi trabajo, muy comprometida con mi familia y con muchos sueños, muchas ganas de salir adelante. Y es que estas mujeres que cada día conviven con diferentes personas se vuelven confidentes de un sinnúmero de historias, terminan siendo no solo la autoridad, sino también esa mano amiga, que aunque no esté privada de la libertad, comprende el sentimiento de aquellos que no están cerca de sus seres queridos. Experiencias todas. Llevo cinco años en el establecimiento y la verdad pues, esto es otra vida. O sea, esto es una realidad diferente a la realidad que uno está enseñando a vivir en la calle. Desde el inicio de ese choque, de uno llegar y estar en un pabellón de mujeres, donde hay 50, 60 señoras que tienen sus problemas, tienen sus dificultades, y uno es el que está ahí pues como sirviéndoles en cierto modo pues como de apoyo, sirviéndoles como comunicadora entre ellas, las oficinas, inclusive hasta el mundo exterior. Es muy complicado pues el choque de lo que uno viene a vivir acá. Pasar noches enteras como Sentinela, compartir en un inicio con personas desconocidas y adaptar una vida a una rutina distinta de la habitual, son algunos de los cambios más fuertes. Pero Leandra ha sabido sortear cada situación y de esta forma disfruta un poco más de su trabajo. Es muy complicado pues el choque de lo que uno viene a vivir acá. Los servicios de pronto en un principio, los servicios de garita, de uno estar enseñado a no tranochar, a levantarse a las 11 y media de la mañana, a coger un fusil y estar en una garita hasta el otro día, sola, en las terrazas. Entonces, esas son como experiencias que a pasar del tiempo lo forman a uno, lo forman a uno y ya todo se va haciendo como más placentero, el trabajo como tal. De todas maneras, el ambiente laboral acá es un ambiente agradable. Se maneja a veces mucho estrés por parte de los internos, pues hay que reconocer que el encierro, las situaciones de cada quien afuera, pero he tratado de manejar una buena relación tanto con la parte interna como con los compañeros. Aunque la labor de Leandra en el establecimiento carcelario y penitenciario de Andy se requiere de mucho tiempo y dedicación de su parte, ella también invierte ese valioso tiempo en otras actividades que enriquecen su coeficiente intelectual y que llena de satisfacción su vida. En este momento, pues aparte de desempeñarme como dragoniante en el establecimiento, soy estudiante de ecología y turismo de quinto semestre de la Universidad de Antioquia. Uno de mis sueños es ese, luchar de pronto en ese momento por esa calamidad que tenemos a nivel mundial, que es pues como la contaminación, el calentamiento global nos tiene en este momento hasta sin agua. Entonces, como estudiar para tratar de pronto de contribuir un poquito a esa parte del medio ambiente, que estamos más bien mal en ese sentido. Leandra reconoce que en este lugar ella es la autoridad, pero esto no significa que abandone su feminidad, ni mucho menos a su familia. De pronto es la situación, como le digo, pues uno viene acá y uno está toda hora con un uniforme, uno tiene que demostrar autoridad porque eso es lo que somos acá, la autoridad. Y obviamente pues en muchas ocasiones, debido a esas situaciones, le toca a uno ser drástico en algún sentido de la palabra, pero de todas maneras uno no deja de perder pues como esos espacios y esa esencia de un fin de semana, ir uno a darse el cariñito, a ir a un salón de belleza, a organizarse, a salir, a divertirse, igual con ese toque femenino. En Leandra ejercer esta profesión se puede decir que se lleva en la sangre, pues en su familia ya existía alguien que eligió representar autoridad vestido con el simbólico camuflado azul. Pues la verdad, mi mamá ya estaba enseñada porque mi hermanito también es dragoneante, entonces fue más bien como por la familia que de todas maneras pues tomé la decisión de estar acá. Yo podría decir que mi mamá se siente orgullosa de nosotros porque es una meta que alcanzamos que muchas personas de pronto no han podido lograr, entonces podría decir que ella se siente orgullosa de mí. Aunque muchas personas no lo crean, los reclusos y los guardias también pueden ser amigos, pues aunque sean condiciones distintas, comparten demasiado tiempo juntos y algunos, como esta valiente dragoneante, tienen presente que aquellas personas que están tras las rejas tienen sentimientos y por ello trata de hacerles un poco más cálida su estancia en este lugar. Reclusos y guardias, cambiemos las rutas, contré y disciplina. Estudio, trabajo y amor Para que en Colombia haces de la violencia Cuéntese de nuevo una gran nación Para que en Colombia haces de la violencia Cuéntese de nuevo una gran nación Es desgracia humana a cometer delitos El odio y el vicio, desatar y faltar Destruya a los hombres, los asentos escritos Arruinan familias, matan la verdad Destruya a los hombres, los asentos escritos Arruinan familias, matan la verdad Luchemos ahora porque hay justicia Porque no perdamos nuestra libertad Y que explicaremos en sombras que asfixia Colombian nos brinde solidaridad Me siento más orgullosa de estar en este establecimiento De pertenecer al INPEC Y todos los días me levanto con más ganas De hacer más cosas Y de demostrar que no todos somos malos No todos somos corruptos Y acá también queremos hacer cosas buenas Por los internos y por las familias de los internos Hay mucho por trabajar Seguir luchando, seguir haciendo que las cosas funcionen Que funcionen bien Y demostrarle a las otras personas que a pesar de vernos tan duras También somos personas que amamos y que tenemos muchos sueños El carácter fuerte que representa a Leandra con su camuflado azul Se queda solo en el centro penitenciario y carcelario del municipio En este lugar ya hace valer su autoridad Pero Leandra no solo es una guardia del INPEC Pues ha demostrado ser una mujer polifacética Durante mucho tiempo perteneció a la Escuela de Música de Andes De aquellos tiempos le quedó la experiencia y ahora practica el saxo y la percusión Aunque reconoce que no le queda mucho tiempo para disfrutar de estos juegos Leandra también es una apasionada por el fútbol Y aprovecha esta pasión para organizar torneos en su lugar de trabajo Con lo que logra la integración entre reclusos Y así les brinda la oportunidad de entretenimiento y diversión En el centro carcelario acompaña la coordinación de diversas obras de teatro Con todo esto Leandra demuestra ser una mujer con ganas de estudiar, trabajar Y hacer felices a los demás Ella es definitivamente toda una mujer sin miedo Según el gobierno nacional, cada vez son más las mujeres que se destacan en la labor militar Y es así como la presencia del personal femenino en las Fuerzas Armadas Es de más de 17.000 mujeres activas en todos los grados Día a día su presencia se destaca en los más altos niveles de importancia y reconocimiento En las instituciones militares y de policía De hecho, se dice que la llegada de las mujeres a las fuerzas Data de la década de los 70 Según el Ministerio de Defensa La primera incorporación de mujeres se realizó en el ejército en 1976 En la Fuerza Aérea en 1979 En la Armada en 1984 Y en la Policía en 1977 Con estos datos se demuestra que las mujeres han tomado terreno en la carrera militar Y muchas han hecho historia Aquí tenemos a cinco mujeres que se han destacado en las Fuerzas Armadas De Colombia en diferentes campos Jenny Alexandra Camacho Torres Se convirtió en la primera mujer comandante de un batallón de la Armada Nacional Es profesional en ciencias navales y administración marítima Especialista en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada Durante su carrera ha ocupado los cargos de comandante en la compañía logística del batallón de comando y apoyo logístico número 2 Jefe del departamento administrativo de la regional contra inteligencia naval del Caribe Y jefe del departamento administrativo de la regional de inteligencia naval del Caribe Entre otros Luz Marina Bustos Es una oficial de la Policía Nacional de Colombia Conocida por ser la primera mujer en alcanzar el rango de general en la Policía Nacional de Colombia Bustos Castañeda es abogada de la Universidad Católica de Colombia Especialista en Derecho Administrativo, Derecho Penal y Ciencias Forenses Catalina Burgos La subteniente Cindy Catalina Burgos Ambrano comparte cabina con los pilotos en Green Flag Esta oficial desde hace dos años es copiloto de C-295 Titán Y es la primera oficial mujer con autonomía para operaciones con lentes de visión nocturna y lanzamiento de CAT La subteniente Burgos tiene 23 años, nació en Bogotá e ingresó a la institución en enero del 2008 Sandra Isabel Bolaños Ortiz fue designada por el mando institucional para gerenciar el proceso de selección del talento humano para la Policía Nacional El propósito que acompañó su nueva designación como directora de incorporación fue encaminado a garantizar una selección de calidad y con pertinencia social que responda a las necesidades futuras de la institución policial Angélica Vanessa Rico Santana Hija del coronel del ejército Miquel Rico Santana, quien después de cuatro años alcanza la estrella anhelada del arma de intendencia Luego de haber logrado las alas de paracaidista y brigadier mayor de batallón, además de haberse graduado de relacionista internacional Como pudimos observar con Leandra no hace falta ser rudo para representar la autoridad en un lugar como este Es necesario ser persona y sentirse una mujer como Leandra, una mujer sin miedo ¡Gracias!